La asambleísta Rosa Berén Mayorga. Buenas tardes, señor vicepresidente de la Asamblea Nacional, compañeros, compañeras, asambleístas, un saludo cordial. Y un saludo cordial, por supuesto, al pueblo ecuatoriano que sigue esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional a través de los distintos canales de información y de comunicación. Mucho agradezco que tengamos en esta tarde la oportunidad de concentrarnos en este punto que corresponde a lo que ocurre y a la preocupación que hay, además, en el país, en la ciudadanía, respecto de una eventual venta del campo del Pacífico. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un punto, sí, como recordarán, el 14 de diciembre ya habíamos pedido junto a la compañera Marcela Holguín que en un cambio del orden del día justamente se puede incluir esto para que llegue a su tratamiento. Y hoy, al fin, lo estamos haciendo. Gracias, compañeros, compañeros y compañeras asambleístas, ciudadanos, ciudadanas, es necesario recordar y reconocer que el Banco del Pacífico, desde hace más de 20 años, le pertenece al pueblo ecuatoriano. ¿Es acaso justo que se pretenda venderlo? ¿Quién sabe si incluso a precio de gallina enferma, como se dice comúnmente? Esta asamblea debe dar un exhaustivo seguimiento de este tema. Debemos estar del lado de la gente, la gente que, insisto, ya se ha preocupado muchísimo por esta situación. Lo vemos en las redes sociales. Antes hemos visto que incluso han salido a las calles para manifestar su desacuerdo, su cuestionamiento o simplemente su preocupación sobre algo de lo que no tenemos suficiente información. Y esta Asamblea Nacional tiene la obligación y la responsabilidad de que esa información al fin llegue, se transparente, de que de esto se hable lo suficiente. Debemos considerar que al cierre del año 2021, si acaso son las cifras las que ahora tenemos que tener más en cuenta, el Banco del Pacífico tuvo más de 2.51 millones de clientes y finalizó con 840 millones de dólares en patrimonio y más de 7 mil millones en activos. El Banco del Pacífico sigue siendo el segundo banco más importante del país, por encima del banco que pertenece justamente a la familia Lazo. En manos de la administración pública, nótese, el banco ha pasado de calificación AA más a AAA menos, otorgada por la calificadora de riesgo Bank Watch Ratings S.A. y que ve como fortaleza tener al Estado como el principal soporte accionario. La calificación AAA menos es una de las calificaciones más altas en el ámbito financiero y esta fue obtenida, repito, bajo administración pública. Claro, ya hemos escuchado que se lo ha hecho, pero aplicando lineamientos de la banca privada. Pero sí, insisto, aplicados bajo administración pública y ese detalle no es menor. El actual presidente del Ecuador anteriormente ha mostrado, como todos sabemos, su interés en este banco, en el Banco del Pacífico. En algún momento incluso quiso adquirir el 100% de las acciones de un banco que hoy por hoy constituye justamente competencia directa de aquel banco propiedad de su familia. Ahora, ¿qué pasa con algunos criterios, algunos indicadores obtenidos de la propia superintendencia de bancos? De diciembre del 2013 a diciembre del 2016, el Banco del Pacífico tuvo un crecimiento del 35.5% en activos. El Banco del Pacífico permitía que los intereses de crédito de consumo, hipotecarios e estudiantiles sean más accesibles a la ciudadanía y que los intereses de la banca privada no se disparen. Esto, por supuesto, provocó que miles de ecuatorianos abran cuentas para acceder a estos créditos, ya sea para adquirir una vivienda, para actividades productivas, para consumo, para estudios. Pero, ¿qué ha sucedido? Esa es la gran pregunta. En los últimos cuatro años, cuando prácticamente se decide la venta de este banco, del Banco del Pacífico, justamente en los gobiernos de Moreno, de Lazo, tuvo un crecimiento porcentual de diciembre del 2017 a diciembre del 2021 del 27.7% en sus activos. Ha crecido, por supuesto, pero no al mismo ritmo, y esto no es, pues, causa solamente por la pandemia, la crisis del COVID, si la banca ecuatoriana en general durante justamente estos periodos críticos tuvieron ganancias bastante considerables. Muestra de ello es que en los dos últimos años es el Banco del Guayaquil, aquel que pasó del tercero al segundo lugar en utilidades, desplazando precisamente al Banco del Pacífico, un banco que sí le pertenece al pueblo ecuatoriano. Hay una evidente contracción en los activos del Banco del Pacífico en los últimos cinco años. ¿Causalidad? ¿Casualidad? Lo cierto es que el actual director del Banco del Pacífico, Roberto González, y designado como tal por el actual presidente del Ecuador, ha manifestado que parte de su labor es gestionar una eficiencia operativa que al parecer se traduce en el cierre de agencias en ciudades, y esto lo hemos visto a través de las noticias, a través de las redes sociales, cierre de agencias en ciudades como Quito, Manta, Ibarra, La Tacunga, Puyo, Ambato. Claro, ¿acaso esto no desincentiva la continuidad de clientes en la entidad bancaria? Claro, si no tienes facilidades y te toca hacer grandes filas por el cierre de las agencias, de alguna manera uno, el ciudadano, ¿no es cierto?, el ciudadano de a pie va a preferir sacar posiblemente sus dineros de este banco, trasladarlos a otro, justamente por la falta de infraestructura, porque se cierran las agencias, porque de alguna manera vemos cómo ha ido disminuyendo la calidad del servicio, a veces en la banca virtual incluso, que para coincidencia, además, cuando son cerradas algunas agencias del Banco del Pacífico, hemos visto que son ocupadas por otros bancos de estas instalaciones ya abandonadas. Y ojo, en las entrevistas, el director del Banco del Pacífico ha dicho que él busca la eficiencia institucional del banco. En el sistema financiero, los gastos operativos deben ser cubiertos por el 70 u 80% de los ingresos de los ingresos según las normas de prudencia financiera. Para el 2018, los gastos operativos serán cubiertos por el 84% de los ingresos dentro del rango. Pero para el 2021, esto ascendió al 134%. Entonces, con ese ajuste, con ese aumento de gastos operativos, ¿cómo es posible que la eficiencia institucional empeore, se despidan trabajadores y se cierren agencias en todo el país? Los activos de una entidad financiera constituye su principal cartera de crédito, que en el caso del Banco del Pacífico, ha decrecido en todos sus productos en el mercado. Por ejemplo, en créditos al agro pasó de tener una participación en el mercado del 14% en el 2011, del 20% en el 2018, y se reduce de manera significativa al 9% en el 2021. En educación pasó de entregar casi 11 millones en el 2015 a menos de un millón en el 2021. Y no solo eso, las tasas permitidas en crédito educativo están entre el 9 y el 9.5%. Esta tasa en el Banco del Pacífico actualmente es del 9.11%, mientras que en otros bancos privados es del 9%. Cifras como estas, y que no son las únicas, requieren una explicación clara, requieren una explicación técnica. En muchas de las entrevistas, el señor Roberto González ha dicho que no deberíamos hablar del Banco del Pacífico, que existe una gran ignorancia financiera en los argumentos de quienes están o estamos preocupados por este tema. Pues bien, esperamos una explicación técnica y argumentada de parte de la administración del Banco del Pacífico que dé cuenta clara sobre el porqué de estas preocupantes cifras. Ahora, cambiemos un poquito la tónica, ¿no es cierto?, de esta preocupación latente. ¿No será bueno acaso poder contar con un banco que tenga la capacidad de entrar a regular tasas de interés, que promueva la cobertura crediticia, que ayude en la mejora de plazos en beneficio de la gente? Estos criterios que hacen necesaria la misión que aún cumple el Banco del Pacífico en el Ecuador, también deberían ser considerados a la hora de analizar una posible venta. De analizar si de verdad esa es la mejor opción o si volvemos a salvar al banco, pero esta vez de intenciones que le dejarían al país sin un banco de intermediación que le pone ciertos límites a la banca privada que en cambio nunca se priva de imponer exagerados intereses a los ciudadanos que en muchos casos buscan generar mayores ingresos para sus familias o en otros casos incluso tratar de salir de deudas que terminan siendo interminables. Compañeros y compañeras, ya la Asamblea hizo un pronunciamiento claro el 11 de noviembre del 2020 mediante la resolución 88 que proponía suspender el proceso de venta del Banco del Pacífico hasta que se dé cumplimiento a la desclasificación de la información sobre dicho proceso contenida en la resolución 076 y por la cual el Pleno Legislativo dispuso a la Comisión de Régimen Económico el seguimiento al proceso de valorización, desinversión y eventual venta del Banco del Pacífico. Es hora de que esta comisión originalmente encargada retome el tratamiento de este tema. Acá estamos para hacer los ojos de la ciudadanía y esto incluye de manera primordial el debate y el tratamiento de este tema, de que demos seguimiento a lo que esté ocurriendo con el Banco del Pacífico, a través del Pleno de la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Régimen Económico y así da respuesta al país, a los intereses del país. Por eso yo agradezco que ahora tengamos la oportunidad de debatir ampliamente este tema. Está presentado un proyecto de resolución y por supuesto también estamos prestos a escuchar y hacer de ser necesario los cambios que sean pertinentes, pero en consonancia y en sintonía en la defensa de los intereses del pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias compañeros, compañeras. Gracias. 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 Gracias.